¿Te imaginas que un chico tímido haga de todo para ser invisible, pero termine siendo el más popular y guapo de la escuela? La película comienza con nuestro protagonista llamado Sid, contándonos que no es popular en la escuela porque no quiere, pues así se evita muchos problemas, y para pasar desapercibido tiene tres reglas. La primera es permanecer en silencio, la segunda es nunca buscar ser el centro de atención, y la tercera es mantenerse alejado del bravucón de la escuela llamado Chuck, quien se la pasa golpeando a cada persona que lo molesta, y de paso lo graba para subir los videos a YouTube. Incluso estuvo envuelto en una pelea donde casi le da el sueño eterno a un chico, pero gracias a que su papá tiene mucho dinero, logró escaparse de la justicia. Ahora conocemos al mejor amigo del prota llamado Jim, quien sueña con ser una superestrella en internet, y como es muy extrovertido, está en contra de las reglas que Sid se puso, y le advierte que si sigue así, se quedará solo Solín solito, pero el pana no le presta atención, porque se distrajo al ver a su crush llamada Tiff, y acto seguido tenemos un flashback, donde se nos muestra que la última vez que Sid la habló, fue cuando tenía apenas 8 años, y volviendo al presente el prota se pone algo triste, al ver que Tiff es novia de Chuck. Más tarde los mejores amigos van a caminar por la cancha, cuando de pronto la mejor amiga de Jim llamada Luna va a coquetearle. Pero lo más triste de todo, es que ambos se gustan, pero no lo han confesado. Dale like a este video si alguna vez te ha gustado alguien, y comenta cuál ha sido tu materia favorita en la escuela, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Yulnes Bermúdez, El Papu Real XD, Celeste del Valle Marcano González, Bacon Bacon Among Us, Alan Otro 148, y Miquel José Yeté, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar, Sid. Al terminar las clases, Sid regresa a casa, donde sus mamás le dicen que ya casi será el baile escolar, y que debería encontrar una pareja para que puedan ir juntos, pero como él es el único y diferente les dice, Lo siento madres, yo prefiero quedarme en casa jugando videojuegos, y a pesar de que a las doñitas les preocupa su actitud, terminan respetando su decisión. Con el paso de los días, la salud de Sid se ve afectada por su falta de sueño, pues se la pasa horas y horas jugando en su computador, y cuando le toca ir a la escuela se siente tan cansado, que no puede ni moverse. Un día el prota se despierta de mal humor, y accidentalmente insulta a Chucky, digo Choc, por lo que este lo agarra como saco de boxeo en frente de todos. Y acto seguido, el prota rompe todas sus reglas, y habla en público, pero como el Choc está endemoniado, le dice que pronto será su fin, porque lo enviará al cielo con mamá Coco, pero afortunadamente el director y unos profes llegan para separarlos y calmarlos. Después de lo que pasó, el prota regresa a casa, y se queda viendo al techo de su habitación por horas, ya que está imaginando como Choc lo va a mandar a dormir para siempre. Pero en eso Jim lo interrumpe, y le dice que le tiene chisme. Resulta que suspendieron al bravucón por casi un mes, y que solo volverá para el baile escolar, pero al escuchar esto el prota se preocupa aún más. Al día siguiente Sid decide que antes de morir, hará todas las cosas que quiera. Así que mientras estaba en una clase de biología, interrumpe a una de sus compañeras que estaba diciendo que hacer el frutifantástico es malo, y le dice que tener ese tipo de pensamientos o deseos está bien, y que nadie debería sentirse avergonzado por eso. Y gracias a él, otros chicos alzan la voz, y se ponen en contra de la compañera fastidiosa. Pero cuando Sid sale de la escuela se pone a vomitar, porque no sabe por qué de la nada se convirtió en alguien extrovertido, y al mismo tiempo todos sus compañeros le dicen que admira su valentía, y lo apodan el héroe de la escuela. Mientras Sid está repartiendo pizzas a domicilio, recibe un mensaje de un número desconocido, donde una chica le dice que lo admira mucho. Antes de que anochezca, Sid le pide a su mejor amigo que lo ayude, a hacer una lista de cosas que quiere hacer antes de estirar la pata, ya que en 14 días, Chuck regresará a la escuela. Al día siguiente Sid llega a la escuela con mucha confianza, porque se dio cuenta de que hablar no es tan malo como pensaba, y mientras está caminando hacia su casillero, todos lo saludan, y le dicen que es la onda. Pero, pero en ese momento recibe otro mensaje de un número desconocido, y esta vez dice que se ve muy guapo, y que ama verlo desde lejos. Y cuando Tiff va a saludarlo, él se da cuenta de que ya tiene su celular por fuera, por lo que empieza a sospechar de que ella es la chica secreta. Tiff le dice al prota que ya terminó su relación con Chuck, y al escuchar esto, él se pone más feliz que una lombriz, y le invita a ver un partido de hockey, a lo que ella acepta. Una vez en el estadio conocemos a un chico llamado Eric, quien tiene mucha presión encima, y esto debido a su papá, quien lo castigaba muy feo cuando cometía un error muy pequeño. En el medio tiempo, el entrenador regaña al equipo por estar jugando tan mal, y cuando Sid se mete a los vestidores, le pregunta a Eric por qué se siente tan mal, a lo que él le cuenta todo lo que ya sabemos, y le dice que si en verdad no quiere jugar, entonces él podría hacerse pasar por él. Y dicho y hecho, él se pone el uniforme, y por pura suerte logró ganar. Y en medio de la emoción se quita el casco, dejando ver que suplantó la identidad de Eric, pero en vez de que todos se sientan engañados, lo aplauden, y le piden su autógrafo, y simultáneamente, el papá de Eric le pide que se una al equipo. Este pan está arrasando con todo. Al día siguiente Sid se siente como una persona popular, por lo que se pone muy feliz, y luego va a un salón donde una chica llamada Megan, está preguntando si a alguien le gustaría ser su asistente, ya que al volverse la presidenta de la escuela necesitará ayuda, y mientras algunos la miran feo, el prota se la acerca, y le dice que le gustaría ayudarla. Más tarde, el travieso de Jim le da una bolsita llena de dulces y polvitos mágicos, y le dice que son para que se pueda divertir al máximo. Cuando quedan 10 días para que Chuck vuelva a la escuela, el prota decide que a partir de ahora hará todas las cosas que le gustan, y cuando se encuentra con Eric, este le agradece por lo que hizo, y le dice que gracias a eso ahora su papá lo dejó inscribirse en el taller de baile. Resulta que el sueño de Eric es convertirse en un bailarín muy famoso. Al caer la noche, Sid vuelve a recibir varios mensajes de la chica misteriosa, y este los responde todos, y al cabo de unas horas se da cuenta de que se está enamorando. Al día siguiente, Megan y él se comen algunos dulces mágicos por accidente, y luego van a hacer el ridículo en frente de toda la escuela, y lo peor de todo es que ya serán las elecciones para el nuevo presidente de la escuela. Al finalizar este trágico momento, Sid se pone celoso al ver que Tiff y un bravucón llamado John, están practicando para una obra de teatro que darán, y como el compi quiere ser el galán de Tiff, le pone una sustancia roja al maquillaje de John, y esto provoca que le dé una alergia por toda la cara, y como no hay más actores, la maestra le termina dando el papel de protagonista al protagonista. Después de la obra, Sid invita a salir a Tiff, y para su sorpresa ella acepta, así que al caer la noche, Sid y sus amigos pasan a recogerla a su casa, y luego van a una fiesta en medio de un granero, y mientras los tortolitos están pasando un momento romántico, el pinche Chuck llega al ataque, y le hace una escena de celos a Tiff, pero Sid la aleja de él, y la lleva atrás del granero donde intenta darle un beso, pero ella le dice, lo siento si te confundí, pero yo sigo enamorada de Chuck, no Omega F por el pana. Sid le pregunta a Tiff si ella era la que le estaba enviando mensajes bonitos, a lo que ella le dice que no, y que ni siquiera tiene su número de celular. Después de lo que pasó, el prota regresa a su casa muy triste, y le envía varios mensajes a la chica misteriosa, pidiéndole que se reúnan en la escuela, pero ella le dice que ni mergas. Mientras tanto Jim está paseando a su Firulais, cuando de pronto Chuck aparece, y se ofrece a llevarlo a su casa, pero como no quiere, el bravocón le dice que podrán grabar videos juntos, y al escuchar esto el compi le dice, bien, ya me convenciste. Sid le dice a sus compañeros de videojuegos, que dejen el computador por unos segundos, y admiren todo lo que está a su alrededor, y en ese momento recibe un mensaje de la chica misteriosa, en donde le dice que lo admira demasiado, y como solo hay una chica usando el celular en el club de videojuegos, Sid logra descubrir su identidad, y resulta ser una doñita llamada Katie, y a pesar de que ella es muy tímida, termina aceptando salir con él. Un día cuando Sid va a la escuela, se da cuenta de que todos sus compañeros lo odian, ya que Chuck subió un video donde Jim, estaba contando todos los secretos más oscuros del prota, y esto pasó porque el menso se emborrachó, y soltó toda la sopa. Gracias a esto Sid pierde a Katie, por lo que se rehúsa a perdonar a Jim, pero Luna le ruega que lo haga, ya que el panita nunca quiso lastimarlo, y luego le dice que deberían ir al baile de graduación, y a pesar de que el prota no quiere, termina aceptando, porque sabe que tiene que ser valiente. Cuando por fin llega el día del pachangón, Sid se reconcilia con Jim, y luego va a decirle a Katie que lamenta todas las cosas malas que hizo, como ponerle algo tóxico al maquillaje de John, darle dulces mágicos a Megan, o decir que la estaba usando para tapar el dolor que le dejó Tiff, y por suerte, Katie abre su corazón, y lo perdona, pero en eso, piqui. El desgraciado de Chuck lo golpea tan fuerte, que lo manda al hospital. Unas horas después el pana despierta, y al ver que Jim está bien madreado, le pregunta qué fue lo que pasó, a lo que le dice que cuando Chuck lo noqueó, él tomó un tubo de metal, y se lo estampó en toda la joroba, y luego Luna atacó a los otros bravucones, y esto desencadenó una batalla acampal, pues Eric golpeó a su papá, y otros alumnos se partieron la madre entre ellos. Mientras Luna y Jim por fin expresan su amor, la policía resta a Chuck por lo que hizo, y luego Sid y Katie se ponen a bailar en medio del hospital, y prometen que nunca más se volverán a separar. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Gracias!